Mucho frío Vale, pues hoy nos encontramos en Islandia La tierra del hielo y del fuego El hogar del tercer glaciar más grande del mundo Es por eso que hemos decidido que quizás sería buena idea visitarlo Poder adentrarnos incluso en las cavidades y en las cuevas Que se han generado dentro del glaciar Evidentemente es un sitio bastante peligroso Muy resbaladizo Y que cambia diariamente Al ser hielo se va derritiendo Y se van formando nuevas cavidades Por lo que prácticamente cada mes Puedes encontrar sitios totalmente distintos A los que había el mes pasado Así que nada, tengo muchísimas ganas de ver que nos depara esta aventura La verdad que es un sitio que no se puede visitar todos los días Y mucho menos desde la perspectiva que lo vamos a hacer nosotros Así que sin más dilación Vamos directamente a la aventura Tengo muchas ganas, pero también tengo mucho frío Vamos a ello Vale, pues una curiosidad de este glaciar Es que justo en la lengua que estáis viendo detrás de mí Es donde se grabó la película de Interestelar La verdad que es una película bastante épica Con una muy buena banda sonora La de Hans Zimmer Linda película, a quien no le gusta Y se grabó justo en esa zona que estáis viendo allí detrás mío Así que os voy a poner unas cuantas tomitas Para que la podáis disfrutar y la podáis observar Y seguimos en el glaciar principal Para visitar las cuevas Que la verdad que están bastante chéveres Así que nada Vamos pa'l aire Vale, pues esta bestia nos va a llevar a estar glaciar Me estoy viendo la gastia La bestia está encendida No hay tiempo que perder Vamos para arriba Y ya entendéis por qué en Islandia hacen falta vehículos como este Vale, pues nos ha explicado Hawk Que es quien nos va a llevar para ver todas las cuevas Y la zona del glaciar Que sus abuelos cuando nacieron Contaban que ellos podían caminar Desde ese barranco que está ahí Hacia el glaciar Lo que quiere decir que toda esta zona En la que estamos ahora mismo Era glaciar Y tenía exactamente la altura De esa montaña que estáis viendo por ahí Eso quiere decir que en tan solo dos generaciones El glaciar se ha movido Desde esa zona de allí Hasta aquello que vemos al fondo A día de hoy se tiene que caminar una hora entera Para poder llegar hasta el glaciar Esto es para que veáis como cada año que pasa El glaciar se va moviendo Debido al cambio climático Se va derritiendo Y se va desplazando hacia el océano Este barranco que veis por aquí Esta montaña se conocía como el Bad Canyon Básicamente porque las ovejas Se escondían en todas esas isletas que veis por allí Cuando las intentaban cazar Y era bastante conocido Porque era complicado poder conseguir por aquí Carne de ovejas En Islandia no hay mucha fauna No hay muchos animales de los cuales poderse alimentar Aparte de los peces Ovejas eran muy preciadas para poder alimentarse de ellas Y era precisamente en esta zona de aquí Donde las conseguían cazar Tanto para obtener la nana que extraían de ellas Como la carne La verdad es que es un sitio muy pero que muy particular Para visitar Probablemente uno de los páramos más únicos Que se puedan visitar a día de hoy Así que nada Vamos a empezar la caminata Hacia el inicio del glaciar Solamente podemos venir con el vehículo hasta aquí A partir de entonces Nos toca empezar a movernos Con nuestras propias patas Toda esta agua es pura Y proviene del propio glaciar Así que es una buena idea Hidratarse en este momento de la ruta Vamos a beber un poquito de agua de glaciar La gorrita al revés Pura agua islandesa Esta es la típica agua Que te venderían en tu ciudad Y te cobrarían como 10 euros por una botella Aquí la tenemos gratis Para que os hagáis una idea En julio de este año El glaciar llegaba hasta este punto Que estamos viendo aquí Hasta esta roca Y tan solo en unos pocos meses Podemos ver como el glaciar Que ahora está allí Que ha movido Uno Dos Veintidós metros de movimiento En tan solo unos pocos meses Para que entendáis realmente La velocidad Con la que se está derritiendo el glaciar Y la razón por la cual En 150 años No habrá absolutamente nada De lo que estamos viendo al fondo Así que nada Es momento de prepararse Y ponerse los crampones en las botas Para poder caminar por encima del hielo Y que no sea tan resbaladizo Y ahora sí que sí Empezamos la expedición Al glaciar de Islandia El tercer glaciar Más grande del mundo Así que vamos a ver Qué nos depara esta linda aventura Ahora sí que sí Estamos preparados Para caminar de forma segura Por hielo Madre mía Como te metes en una pelea Con alguien aquí en el iceberg Una patada con esto debe doler Es importante clavar bien los pies En cada paso que damos Para asegurarnos Que se clavan bien en el hielo Y que de esa forma no resbalamos La verdad es que al principio Es una sensación un poco extraña No da mucha confianza Caminar por hielo Pero bueno Confiemos en que estos crampones Cumplan bien su función Nos ha indicado que estos crampones En concreto fueron los que utilizaron Para grabar la película de Interestelar Así que la verdad que es un dato curioso A tener en cuenta Todas las escenas del planeta de Man En la película Tienen que caminar por superficies Como estas heladas Es por ello que utilizan crampones También para no resbalarse Y evidentemente tener un accidente Durante la grabación Toda esta arena negra Que veis en el suelo Básicamente es una mezcla De ceniza volcánica Y de tierra Ya que cada vez que hay una erupción Volcánica aquí en Islandia Toda la ceniza que se levanta Básicamente se dispersa Por todo el territorio Es precisamente por eso Que el iceberg Está construido como un sandwich Cada vez que se crea una capa de hielo Esa capa va recubierta por ceniza Es por eso que si pudiésemos ver Una intersección del iceberg Veríamos como hay líneas De blanco y de negro Cuyo grosor delimita La cantidad de nieve Que cayó ese año en particular Es por eso Que tiene este look Y esta textura tan particular Que la verdad que le da un toque Muy pero que muy estético Vale y nada más Caminando un poco Por la superficie Ya podemos ver El primer gran hoyo Vamos a hacer un agujero Para poder poner aquí Un tornillo ¿Es posible que lo haga? Oh, nice Nos ha dicho que nunca hay que comer El hielo amarillo Solamente el blanco Así que vamos a probar Literalmente un trocito De este lindo glaciar Delicioso heladito De esta cuerdita Que está por aquí Va a depender nuestra vida Así que vamos a darle un besito Por favor Espero que nos mantengas con vida Muy importante Mantenerse seguro en el borde Y desde aquí podemos ver Todas las formaciones Tal cual como un lindo río Que se va formando A lo largo de todo el hielo Realmente en algún momento Todo esto Era una superficie totalmente plana Debido a las precipitaciones A la lluvia Y a la nieve derretida Durante el verano Se ha ido creando Toda esta cavidad Para que veamos realmente La erosión del agua Sobre el propio glaciar Y la verdad Es que tiene un color Muy pero que muy único Podéis ver realmente Como la superficie Es bastante oscura Pero a medida que vamos Viendo hacia abajo Empieza a apoderarse De un color más azul Más cristalino Incluso un poquito celestial La verdad que es una vista Bastante única Y como os comentaba antes Allí podéis ver mejor Todas las capas De ceniza Que se va creando Entre las diferentes capas De hielo Sabiendo el grosor De cada una de esas capas Podemos saber La intensidad de las nieves De cada año Realmente viendo el grosor De la cantidad de hielo Que hay entre cada capa De ceniza Y agradezco mucho Esta linda cuerdita Que me mantiene a salvo De no caer Por este agujero Que tenemos aquí debajo Hay que asegurar bien Las pisadas Porque si no Te vas para el gulag No quiero irme Al pozo Hora de colocarse El casquito Ya que una torta aquí Probablemente No sea muy agradable Vale pues Permitidme un instante Para hablaros Del sponsor de este vídeo Que es la gente de LG Con su nuevo LG Gram Que tenemos justo por aquí Probablemente El portátil Más portátil De los portátiles Si es que eso Tiene algún tipo de sentido Y es que es un ordenador Con un peso De tan solo Un kilogramo Cosa que evidentemente Se agradece mucho Cuando te toca llevarlo En una mochila Y estás de viaje Yo soy una persona Que se está moviendo Constantemente Y para la cual Cada pequeño gramo De peso cuenta Aún así No os dejéis engañar Por su tamaño Y por su peso Dentro tiene características Bastante, bastante Impresionantes Entre ellas Sobre todo La pantalla Que es algo muy importante Para mí Que me dedico A la fotografía Y al vídeo Una pantalla Con una relación De aspecto De 16x10 Un poquito más alta De lo normal Una pantalla De 16 pulgadas Con bordes Ultra finos IPS Un monitor profesional Para poder trabajar Con un rango de color Muy propio Muy alto Para poder ver Todos los pequeños Matices De cada tono Una batería De hasta 18 horas Y media De autonomía Cosa que es importante Cuando estás En constante movimiento Y no tienes Donde enchufar El ordenador Evidentemente Podéis ver El aspecto Bien minimalista Negro Sencillo Y compacto Con Windows 11 De sistema operativo Preinstalado Para que tengáis Un rendimiento Y una velocidad De espanto Un portatil perfecto Sobre todo Para aquellas personas Para las cuales Cada pequeño gramo Extra de peso Cuenta Os dejo un enlace En la descripción Con toda la información Y seguimos Con la aventura Ahora estamos En uno de los agujeros Que las precipitaciones La lluvia Y todo el hielo Que se ha derretido Ha ido creando Este gran pozo Que vemos aquí Así que momento De adentrarnos En esta linda cueva Que tenemos por aquí Vamos a darle caña Guau Esto no tiene Ningún tipo De sentido Tío Madre de Dios Mira las paredes Tío No, no, no Vale Por aquí vemos Un agujerito pequeño Allí está la ruta principal Pero vamos a ver Si por esto Podemos acceder también Esta ruta Se ha hecho de forma Reciente Cada semana Evidentemente Por las lluvias Se van haciendo nuevos túneles Así que vamos a ver Si caemos por aquí Venid conmigo Oh, mi cabeza Vamos con Hawk Aquí Se está apretadito Nos acaba de decir Hawk Que este camino Por el que nos estamos metiendo Hace tan solo Tres meses atrás Y no existía Y que vamos a ver Si por primera vez Podemos acceder por aquí Como ya os comento Todas estas rutas Todos estos caminos Van variando mes con mes Así que ahora mismo Podremos encontrar Un acceso distinto Por el cual no haya entrado nadie Vamos a ver si hay suerte Vale, vamos a adentrarnos Por este pequeño agujero Que está por aquí Es bastante, bastante pequeño Y entiendo por qué es importante Llevar casco Está muy, muy ajustado Y por aquí podemos ver El río principal Un camino muy, pero que muy estrecho Es importante asegurar bien Cada pisada Ok, vamos para allá Vaya pasada, tío Increíble Lindo aterrizaje ¿Te gustó o no, Marcos? Me ha gustado Me ha gustado Vale, y parece que hemos llegado Al final de este trayecto Esta cueva en principio Solo llega hasta aquí A partir de entonces Es demasiado estrecho para seguir Así que vamos a ir en búsqueda De la siguiente La verdad es que es totalmente Espectacular Ver cómo se filtra la luz A través del hielo Es un escenario Extremadamente increíble Para ver Al menos una vez en la vida Todo este ejercicio Es bastante cansado Así que es importante Mantenerse hidratado Muy fresco Muy buena idea Beber agua con una gorra puesta Se ve bien cómodo Hemos encontrado Un lindo hoyo Con una forma Un poquito particular Aquí hay agujeros Para todos los gustos Así que nada Ahora sí que sí Vamos a la cueva grande Podemos ver en esta zona Pequeños ríos de agua Que circulan justo Por debajo del hielo Incluso aquí podemos ver Las burbujas Pero aunque no lo parezca Y aunque sean pocos centímetros Esto es bastante Bastante resistente Vamos a la siguiente cueva Justo la que tenemos por ahí Ahora creo que la otra Quiere por el río Así que vamos a acabar Con las pezuñas Bastante, bastante pesquitas Vale, parece Que esta vez el agujero Es demasiado estrecho Y no vamos a poder Seguir mucho más adelante Triste, pero bueno Estamos fuera Vamos a seguir con la aventura ¿Preparado Mar Para entrar en el hoyo? Vamos para abajo Vamos para el hueco No hay piedad Ahora sí que sí Lindo hueco, eh Lindo bonito Ya llegas Si no se puede entrar Por un acceso Se entra por el otro Ahora sí que sí Que pudimos entrar Lindas rojitas Vale, pues ahora estamos En la cavidad principal Del glaciar Justo el extremo Por el cual se va drenando Toda el agua Que se va derritiendo Podemos ver también Cómo se va filtrando Toda la luz Y nos genera este look Tan característico Y tan bonito Vamos a aprovechar De hacer unas cuentas Fotillos por aquí Y mostróoslas Como os digo siempre Aparte de estos lindos vídeos Hago bastantes fotos Las podéis ver en mi Instagram Os las voy a dejar en pantalla Para que las disfrutéis Las apreciéis Y me sigáis por allí Vale, pues nos alejamos De la entrada Y nos empezamos A meter En lo más profundo De la cueva A ver qué nos depara Esta linda expedición Aquí podemos ver Un poco mejor Todo el aire Que queda en el hielo Cuando se comprime la nieve Parte del aire Se queda en forma de burbujas Y precisamente Esas burbujas Son las que generan Agujeros como este Y podemos ver Incluso si os fijáis Las líneas De las capas de ceniza Que os comentaba antes Es precisamente por eso Que se va creando Este sándwich De hielo, cenizas y aire La verdad que es algo Bastante, bastante curioso de ver Sabemos que este túnel Se puede extender Por nada más y nada menos Que entre medio kilómetro Y un kilómetro Llegaríamos a parar Con una roca de hielo Sólido Sería básicamente El inicio de este gran río Que ya de grande Tiene poco Ahora más bien Es un río chiquitito Vale pues esto empieza A estrecharse El techo Vas a estar bastante Bastante cerquita De nuestras cabezas Tenemos malas experiencias Con cuevas estrechas Somos especialistas En golpearnos El cocorote Al menos en esta ocasión Tenemos un casquito Para protegernos un poco Vale Llegamos a la parte más estrecha De esta linda cueva Dentro del glaciar Así que es un buen sitio Para descansar Encima de la linda capa De cenizas Que tenemos debajo Y disfrutando De estas miles de toneladas Que tenemos De puro hielo Que podrían en cualquier momento Caer sobre nuestras cabezas Así que es un buen sitio Para meditar un poco Y para disfrutar De esta única experiencia Apagamos la luz Y nos quedamos solamente Con la música Que genera el agua Vamos a disfrutar un poco Que linda melodía Linda serenata Armónico sonido Bonita canción Suficiente relajación Vamos fuera Vale nada más Unos escasos kilómetros Del glaciar Podemos ver La famosa playa de diamantes Una playa de arena negra En la que podemos ver Los últimos trozos del glaciar Que se han ido desprendiendo Y que yacen aquí en el suelo Esperando a ser completamente arretidos Es donde podemos materializar Y visualizar de forma más clara El gran problema Del cambio climático Es como ver Un cementerio de hielo La verdad que es una imagen Bastante poco esperanzadora